Ya, dime, ¿eh? De cómo lleva mentalmente o psicológicamente cada una de estas pruebas extremas que está llevando a cabo últimamente. Así que, sin más preámbulos, vamos a dejar a Tito para que pueda comenzar con la charla. Gracias, querido Rodolfo. ¿Ah? Ya. Cuando no tengo formato estoy súper desordenado. Ya. Bueno, a ver, ya. Yo no estoy muy de acuerdo con que es una prueba extrema, primero que todo, porque no sé qué tiene de extremo cuando está en un ambiente tan controlado. A ver, lo que pasa, hay cómo explicarlo. Voy a ir al choque, ¿vale? Al choque. Yo creo que estamos en una sociedad súper cómoda, es súper rico estar con calefacción. No toleramos mucho el frío. Mucha gente dice, tengo hambre. Siempre me acuerdo que una vez mi tío, yo le dije que yo tenía hambre, me miró con rabia y me dijo, ¿qué sabes tú lo que es el hambre? Y nunca más, de ahí entendí que yo no sabía lo que era el hambre. También no sé lo que es el frío. O sea, he pasado frío y casi me he congelado los pies y todo. Pero no he perdido un dedo. Entonces, ya, eso. Y tampoco me he accidentado en la montaña. Me considero una persona muy precavida. Hay algunos que no. Ahí les voy a contar una historia. Yo considero una persona que no ha tenido dolor, que va mucho a la montaña y vuelve sano, es una persona segura. Otros dirán que no, yo insisto. Y no puedo pensar que algo es extremo y especial y admirable, entre comillas, si estás en un ambiente tan controlable, donde más encima tenés conexión de celular, no sé. Hay algunos que ya tenemos más edad. Cuando íbamos a la montaña, o no sé, antaño yo iba en bicicleta a San Juan y mi mamá no había celulares, ¿cachai? Entonces, pensar hoy en día para mí en algo extremo, a mí me da un poco de risa porque, en estricto rigor, súper pocas personas están corriendo riesgos como asumidos. Así como, wow, esto es extremo. Me puedo morir. Súper poco. Un Everesting es para nada, extremo. Yo lo veo así porque, en el fondo, estás en una colina. Quizás deberíamos explicar lo que es un Everesting. Pero, creo que la primera persona que hizo un Everesting fue el hijo del gallo que subió el Everest. ¿Mallory? ¿Hillary? No, bueno, mal. Pero ya, pero Hillary. Y el hijo como que agarró una loma cualquiera y subió esa loma muchas veces hasta completar la altura del Everest, que son 8,848 metros. Quizás en ese tiempo eran 47, porque el Everest crece como un centímetro al año, creo. Pero bueno, da lo mismo. Entonces, ese es como el primer Everesting se supone. Y desde ahí, obviamente, como estamos en un mundo súper digital, unos monos de Australia como que tecnologizaron esta cosa. Y con Strava, Strava es una plataforma de deportes que a mí me encanta. La uso más que, me encanta más que el Instagram. Es una plataforma social donde tú cargas todas tus actividades deportivas. A mí me encanta el Strava. Yo tengo todos mis últimos 8 años en Strava, creo, de deporte. Excepto dos días, que me falló el GPS. Pero el punto es que tú puedes registrar tu actividad en Strava y la repites y haces tu cosa del Everesting. Usualmente un Everesting dura muchas horas. No sé, depende, pero ¿el récord hoy en día en bicicleta son 10 horas? No, creo que son 7. Yo lo hice en 18. Pero bueno, en bicicleta, en trail running, no sé. Generalmente es relativo. Hay unas condiciones que les voy a contar más adelante. Pero digamos que en forma estándar en Chile son alrededor de 24 horas. Y en esquí, no sabemos porque no hay mucho esquí en el mundo que lo hayan hecho. Pero entre, yo lo hice creo que en 21 con 30. Ahí lo vamos a revisar, no me acuerdo. Creo que en 21 con 30. Así que por ahí va la cosa. Eso. Ah, la gran condición del Everesting, porque conozco a una persona que dijo que hizo un Everesting, es que tienes que repetir siempre la misma pendiente. Y la segunda condición forzosa es que no puedes dormir. Entonces tú te puedes demorar 5 días en hacer el Everesting. No hay tiempo de corte. Pero la cosa es que no puedes dormir. Entonces ese es el psicopateo. Y en el fondo es por qué cuando una persona hace un Everesting, lo intentamos hacer lo antes posible. Porque llega un punto que llega la noche y te querés morir. Y esa es la peor parte. Esas son las dos condiciones. Ya. Eso. Ahora, Rodolfo me decía que hablemos de la preparación mental. Es un poco difícil hablar de eso. Porque en el fondo yo creo que tiene que ver con el autocastigo, con la autoflagelación. Que eso ya es un poquito más extremo. Hoy en día a la gente no le gusta sufrir, creo yo. O creen que sufren, pero yo también soy de las personas, no sé si les ha pasado que han ido a la montaña y como que han pasado, como que han visto gente llorando, así como, no puedo más, no puedo más. A mí me pasó cuando niño. Lo han visto, ¿no? Ya. Bueno. Esas personas, a mí me molesta en caleta, porque en el fondo lo que te están diciendo es que no tienen nada de experiencia. Pero lo que no hay que mirar en menos, es que en el fondo esas personas cruzaron un nuevo umbral. Entonces, un nuevo umbral de sufrimiento. Entonces probablemente cuando se exponen a algo de nuevo, su tolerancia al sufrimiento es más alta. El problema es que mientras más, o sea, no el problema, el problema es que la gente no tiene la costumbre de querer sufrir. ¿Cachai? No sé muy, bueno, supongo que está un poco en las hormonas del ser humano. Por ser humano el cerebro siempre está buscando no trabajar. Entonces, es rico, no hacen nada. ¿Cachai? El tema es que para hacer cosas largas en montañismo, si quieres subir una montaña muchos días y te tienes que levantar un día a las 2 de la mañana, así como te quieres, el plomo no sé a qué hora te levantas, ya no me acuerdo, pero supongo que a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, ya tienes que estar con los crampones caminando, supongo. Ese tipo de cosas son súper duras la primera vez, pero eso es porque no tienes experiencia, pero ya la segunda vez te duele menos, la tercera te estás riendo, como carajo me costó tanto antes, y no te das cuenta, después ya estoy subiendo 6.000 como si nada. En el fondo es porque estás empujando el límite, y ese límite yo creo que es por medio del castigo. Y aquí voy a decir, estoy siendo un poco polémico, chicos, porque a mí me gusta mucho la psicología. Hay un psicólogo que se llama Omar Villalobos, no tiene nada que ir con deporte, pero él decía que una de las formas más fáciles de ganar dinero es diciéndole a la gente cómo y qué. La gente todo el día quiere saber cómo y qué. Tú le dices así como, cómo ser buen padre, cómo hacer bien el amor, cómo tener hijos felices e inteligentes. Y tal, la gente lo lee, porque en el fondo es como, nadie te dice cómo, en cambio cuando alguien llega con autoridad y dice, cómo se hacen las cosas, tú lo quieres escuchar. El tema es que yo no creo mucho en eso, porque, o sea, es una fórmula popular, pero lo que yo creo que tenemos que entender es que de verdad todas las personas somos súper individuales, somos personas, Rodolfo tiene, no sé, quizás es un tipo que tolera mucho más el hambre que yo, y yo puedo entrenar mi tolerancia al hambre, pero quizás simplemente no voy a tener su habilidad, o quizás hay gente que es como súper intolerante a, hay gente que está como tiene una predisposición a deshidratarse, y hay gente que no, y así un montón de cosas. Entonces, lo que estoy intentando decir es que como para hacer cosas, yo siento que una de las formas más inteligentes de no morirse en la montaña y no cometer errores es ser fuerte, aparte de la preparación teórica, que es lo que hoy en día está muy de moda, ¿y saben por qué está de moda? Porque te están diciendo cómo, ¿cachai? Porque todos, yo quería la montaña, pero ¿cómo lo hago? Y como ya les dije, ¿qué es lo que quiere el ser humano? Que le digan, ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Paga el curso. El problema es que el curso generalmente se queda ahí. ¿Por qué? Porque después ya no queda la práctica. Y la práctica es el medio en el cual tú te autoconoces, y entiendes, ah, ok, ¿sabes qué? A mí me funciona mejor comer pasas, una proporción de dos es a uno, cuando lo mezclo con maní, pero a Juanito le hace mejor la proporción inversa, dos a uno, pero de maní no de pasas, o no sé qué dije, pero entenderlo. Lo mismo con el agua, lo mismo con la ropa, lo mismo con todo, al final con el mismo equipamiento, con los sacos de dormir. Entonces, y después, bueno, si después tú quieres convertirte en una persona más alpina, entendemos todo lo que es alpinismo, ¿no? Sí, no, háganlo por último para cachar. Sí, ya. El alpinismo es importante porque obviamente estás buscando ya después como lo que yo opino que es un arte de moverse rápido y liviano, pero seguro. Y eso solamente se logra de nuevo con el conocimiento. Entonces, típico la gente te va a decir, a mí me dicen que soy masoquista, como la típica, tengo que reírme, jajaja, sí, sí, masoquista. Pero sí tiene que ver un poco con eso. La única manera de desarrollar una cabeza terca, clever, pues no sé, como que sepa lidiar con la adversidad es a través de la exposición a la adversidad. Si tú no te expones a la adversidad, sorry, no hay libro que leas, o sea, puede ser que algo puedas aplicar, pero depende del nivel de estrés que esa adversidad te infringe. Entonces, por eso es muy bueno como empujar de a poquito, empujar de a poquito, empujar de a poquito, empujar de a poquito. Y me gustaría cerrar esta idea con el que no se muere es el que empujó bien. El que se empujó mal es el que se murió. Y ahí vamos a nombrar a Dios Reinhold Messner. Reinhold Messner hizo todo, nos enseñó cómo se hacían las cosas y el cabrón no se murió. En cambio apareció otro tremendo que se llama Ulishtek. Pero Ulishtek se murió. ¿Y saben por qué se murió? Porque empujó más de la vuelta. Eso podemos analizarlo, pero no estoy diciendo que Ulishtek era un mal alpinista. Pero hay esa línea fina entre ser exitoso y no confundirlo con pasar los límites. No sé si me explico. Ahora, ojo, yo le estoy hablando también desde una situación súper cómoda porque yo no soy una persona, yo no me considero extremo. Yo nunca he sido una persona fanática de la adrenalina, que la velocidad, que hemos estado a andar a 200 kilómetros por hora, y la moto, no me interesa tirarme en paracaídas. Soy una persona que siempre siento yo que me muevo del lado de la seguridad. No me muevo, en el fondo yo quiero vivir. No me interesa morir. No estoy buscando la muerte. Eso. Entonces, haber hecho un Everesting, que el primero que hice fue en bicicleta, hacer el Everesting en bicicleta es mucho más fácil. Es el más fácil de todo y el que, yo no sé cuánta gente, no sé si me ven si cambio la pantalla, pero en bicicleta es, la cantidad de personas que han hecho el Everesting es ridícula, es como, no sé, yo creo que lo hacen cientos de personas al mes. Porque es muy fácil, porque en el fondo subes, pero después vas en bajada y aprietas los frenos. Haber hecho el Everesting en bicicleta a mí me tomó mucho tiempo. A mí me hablaron de un Everesting hace como, cuando lo hice un año y medio antes y dije, loco, esto es imposible. 8000 metros de nivel. Han subido cerros aquí, por ejemplo, ¿cuánto es? El Tarn tiene 820 metros de nivel. O sea, tendrías que subir el Tarn 10 veces. No, 11, porque te faltarían algunos metros. Tendrías que subir el Tarn 11 veces. Tendrías que, no sé, el plomo, tendrías que subirlo, ¿cuánto tiene ese cerro? Ya, pero tiene poco desnivel. Tiene como 5000 metros, pero el nivel debe tener 2, 3 lucas. Entonces, tenés que subirlo como 3 veces. Entonces, la cantidad de horas que pasas haciendo la tontera es súper duro. Pero el problema no es el tiempo que estás haciendo esto. ¿Sabes cuál es el problema más duro? Es el sueño. ¿Han tenido sueño? ¿Han estado así depravados de sueño? Depravados no, sleep deprived, deprivados de sueño. Depravado. ¿Aquién empezaste a hacer el Everesting? ¿Eh? ¿Aquién empezaste? En el esquí, empecé a las 7, clavado. ¿Cachai? ¿Sabes por qué partí a las 7? Eso es una cosa clave. El Everesting en Cleta también lo partimos de noche. Lo partimos creo que a las 12 de la noche. Porque estás muy fresco y puedes lidiar con la noche de inmediato. En cambio, si lidias primero con el día y te cae la noche, estás reventado. Y te da un sueño, viejo. Eso estaba pensando que tal vez es mejor partir de noche cualquiera de esos Everesting. Sí. Pero al final tiene que ir un poco con la montaña. Cuando vas a la montaña y vas a hacer cumbre, no digan ataque a cumbre. La montaña no se ataca. Cuando vas a la montaña y suben a la cumbre, uno se levanta muy temprano. ¿Por qué? Porque en el fondo, bueno, tienes que arrancar de las tempestades y qué sé yo. Pero tiene mucho que ver también con todo este tipo de factores. O sea, es muy bueno estar lidiando en los momentos críticos con luz solar. Porque también tú estás más despierto, estás más consciente y en caso de emergencia puedes tomar decisiones más inteligentes. Con sueño, este es un podcast que escuché, todavía no lo termino de escuchar, lo he escuchado dos veces porque es muy técnico. Hablaban que la mejor manera de quebrantar a una persona haciendo ultradistancia o montañismo, yo la montaña lo puedo lidiar mucho con ultradistancia porque hay cosas tontas que puedes hacer en la montaña, tonta. Para mí cualquier cosa como de ultradistancia es una estupidez. Digo tonta. Cualquier cosa tonta, a una persona tú la quebras con sueño. No la quebras con sed, no la quebras con hambre, la quebras con sueño. Viejo, sagradamente entre las cuatro y media y las siete y media de la mañana ustedes no se pueden imaginar cuántos sueños uno puede tener. O sea, si lo han hecho, si han estado 24 horas sin dormir moviendo trasero, lo saben. Pero lo que no saben, y eso es lo que a mí me costó mucho aprender, eso quizá no se lo he explicado, que también tiene que ver con el sufrimiento. Es muy distinto, en el trail running existen las distancias de 100 millas, que es como la distancia de oro, que son 160 kilómetros. Pero, no son muchas las personas que pueden correr 160 kilómetros. De hecho, generalmente las caminan. Pero, no solamente las caminan, sino que inventaron un concepto que se llama el pacer. El pacer es una persona que set the pace, te marca el paso, porque ya está ahí tan reventado que esa persona como que te arrastra, te ayuda a mantener un ritmo. Pero no solamente eso, sino que te mantiene despierto. ¿Por qué les digo todo esto? Porque yo nunca quise correr 100 millas, hasta muy tarde, pero me di cuenta que es muy distinto estar en la montaña solo. Creo que ese otro tremendo factor que te quiebra la cabeza caleta es estar solo. Es muy distinto estar con un amigo, no sé, yo he andado con gente que es como, una vez me dijeron una aberración en el volcán San José, ese tiene 5008 creo, yo estaba haciendo un solitario, y se me pegó una mina que se perdió y era como, mierda. Yo no quería que se me pagara porque era más lenta y yo estaba en mi volada espiritual. Uno tiene su volada espiritual. Y la chica me dice, ay, yo voy a ir a la cumbre porque bueno, si me pasa cualquier cosa tú me ayudás. Fue como, ¿what? Bueno, a la cabrona le tuve que pasar gas, cocinilla, todo, porque se había separado su cordada, caché en el medio de esas tres. Y nada, al final lo que hice fue levantarme, me mandé a cambiar y sabía que ya sé que tiraba mitad de camino y después bajé corriendo para no tener que ayudarla a subir. Pero lo que estoy diciendo que es muy mezquino, al final tiene un porqué. Yo a ella no la conozco y cacha la aberración que me está diciendo, o sea, está confiando su vida en una persona que ella ve que es fuerte. Pero ¿y qué pasa si yo soy un gallo bueno para el Instagram y que te vendo la pomada por la foto, caché? Y realmente, no sé, metí en un tornillo de hielo y no sé si sabré una polea o da lo mismo, no tengo idea, o no sabe hacer un, no sé, no sabe cómo bajarte el cerro si te fracturas el tobillo. Entonces, me fui por las ramas para ver, pero estoy divagando. Pero lo que estoy intentando decir es eso, que todo tiene que ver con la preparación y la preparación requiere exposición. Sin esos factores, era ni un gallo de cartón nomás. O sea, sorry. Y eso, lamentablemente, se ve, bueno, hablando con la persona, pero también con el currículum deportivo, que es algo que en Chile yo los invito a hacer, a la gente que le gusta mucho hacer, porque la memoria es muy frágil, deberían anotar todas las cumbres y tonteras que han hecho. Así como, porque de repente uno dice, oh, wow, ¿y esa tontera? Wow. Y no sé. Y un poco eso. Entonces, yo no les puedo contar mucho más sinceramente del Everesting, porque la gente que, hay gente que, en este tipo de deportes, hace preparación física y hacen, van a la, suben escalera, hacen core, hacen preparación PF, preparación física, comen bien. Yo, sorry, no hago nada de eso. Es como que yo creo más en el, yo creo que estamos en un país como súper, súper mediocre. En el fondo, como que, le ponemos mucha chaya a las cosas, porque nos gusta que nos digan cómo hacen las cosas. De nuevo, es como que, necesito correrse en milla. Entonces, voy a buscar a alguien que me diga cómo se hace. Y eso está bien, ¿cachai? Está bien, pero, pero a mí no me funciona. En el fondo, como que me da risa, porque hay gente que entrena caleta y es como loco, en buena corrida, más lento que la cuesta. ¿Por qué entrenar? Mejor vive la vida y disfruta la naturaleza y mira el pajarito, piar, no sé, ¿cachai? Entonces, sorry, pero no les puedo decir una metodología de entrenamiento. Yo simplemente, cuando digo que voy a hacer un Everesting o voy a hacer una travesía corriendo, simplemente corro mucho antes de, me hago papa, me hago papa, papa, papa. En los fines de semana hago salidas de 5, 6, 8 horas y me hago papa. Y cuando está ahí absolutamente hecho papa, una semana antes empiezo a bajar la carga, cuando ya creo que lo voy a hacer. Y lo hago nomás, pues. Y eso es todo. Bueno, lo simplifiqué, pero obviamente la ropa, la comida, hago un estudio súper científico, o sea, hice una planilla Excel. Tendremos que compartir la pantalla. Quizás lo hacemos. Como quieras, Tito. Oye, ¿quién te apoyó? Es que eso quería mostrarle un poquito cómo hice el Everesting para que cachen cómo voy a hacer. Sí, sí, sí. ¿Cómo comparto pantalla? ¿Compartir pantalla? Tienes que abrir el archivo o abrir lo que quieres mostrar primero y de ahí compartir la pantalla desde abajito. Shift, Command, F. Shift, Command, F. ¿Eso en Windows o en Mac? Mac. Ah, porque es que comando, sí, la misma razón. D, S. ¡Vena! No había escuchado eso hace tiempo. Espérate. Dio, S. Pero Shift, Command, F es full pantalla completa. No es nada compartir pantalla. ¿Por qué me mientes? Ya, voy a apretar compartir pantalla y lo que sea. ¿Qué me dicen? S. Ah, Shift, Command, S. Ya, pero espérate, espérate, no me presiones. Aquí está. Compartir. ¿Qué están viendo? ¿Una planilla? Sí, señor. ¡Buena! Ya, bacán. No, es como un archivo de, ¿cómo se llama? Un drive. No, estamos viendo tu escritorio. El Finder. Shit. Estamos viendo aquella carpeta oculta. No, no hay carpeta oculta. A ver, ¿cómo se hace? Eh, sorry, pero que se ha detenido la función de compartir pantalla porque la ventana de compartir está cerrada. Sorry, ¿qué hice? Este, dejaste de compartir. Lo que tienes que hacer es abrir lo que quieres mostrar. Ya lo abrí. La planilla Excel, por ejemplo, ábrela en tu computador y ahora ponle compartir pantalla y debería aparecerte una especie como de barra donde tú seleccionas qué es lo que quieres mostrar. Ahí sí, ahora sí. Ya, ¿están viendo una planilla? Sí, sí. Ya, bacán. Miren, es súper fácil. No les voy a contar los detalles, pero yo creo que esto tiene que ver mucho con logística mental. Yo creo que una de las mejores formas también de preparar la mente es preparando todos los detalles. Me explico, el Everest en el esquí supuestamente, yo no sabía si alguien lo había hecho. Entonces, yo esto lo quería hacer el año pasado y tuve la fortuna de ir a Gringolandis y le dije a un amigo que es más fuerte que yo y dijo, oh, la vida buena, lo voy a hacer. Y fue como, no, pero ya, bueno, eres mi amigo. Yo quería ser el primero. A mí me encanta ser el primero en todo. No porque yo quiero ser famoso, sino porque me di cuenta que cuando tú repites algo, tú tienes una certeza que sabes que se puede hacer porque alguien más ya lo hizo. Pero cuando tú no has hecho algo, tú no sabías si funciona. Entonces, tienes más incertidumbre y a mí me encanta lidiar con eso, con la frustración, con la incertidumbre, con la inseguridad. Entonces, por eso siempre intento, tengo más atracción por los proyectos que son, que nunca antes he hecho, por lidiar con eso. Entonces, le tengo que contar una novela, pero ya, yo dije, yo quería ser Everesting y me vine para Punta Arenas por el COVID y dije, lo puedo hacer en el Andino. Ya, lo voy a hacer en el Andino. El problema es que el Andino está cerrado y la cuestión y las denuncias y me van a funar porque los chilenos son buenos para funar y te hacen la afirmación en Instagram y ya me la han hecho. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya, y tuve la fortuna de que el Club Andino, el directorio, yo le pedí autorización y me pasaron el recinto para usar el Everesting. El tema es que en Chile no existe cultura de apoyo. Yo necesitaba apoyo. El esquí randoné, quizás lo conocen, usan pieles y las pieles humedecen, especialmente con la nieve de acá porque se influencia con el mar. Entonces, necesitaba muchos pares de pieles y que alguien me ayudara a secarlas y secar mis guantes y mis calcetines porque me iban a salir de ampollas y qué sé yo. Y no tenía el apoyo humano porque con el COVID no tenía gente que podía estar tantas horas arriba haciendo esto. Yo calculé, bueno, ¿cómo lo hice? Calculé un montón de alternativas. Primero me fui al refugio y calculé cuánto me moraba en llegar a la parte más alta del Andino, que es casi hasta las antenas, unos 50 metros antes. Las antenas, digo, donde está esa pelota que es como el radar de aviación. Hasta ahí era mi vuelta. La vuelta es ir y volver. Eso es una vuelta. La vuelta, yo la subía en, ya no me acuerdo, pero creo que en 20 y tantos minutos y entre sacar las pieles, poner las pieles, prepararme para bajar, la vuelta salía como en 29 minutos. Entonces, lo único que tenía que hacer era agarrar los 29 minutos, sumarle un margen de 5 minutos porque generalmente te hidratas, comes, sacas las pieles, pones las pieles, chaya, y después más encima te empiezas a cansar. Entonces, yo le puse un margen promedio de por vuelta a lo que me demoraba normalmente, aumentar unos 6 u 8 minutos. Y eso después lo multiplicaba por la cantidad de ascensos que tenía que hacer. Supongo que saben que calcular el ascenso era que marcaba la altura en el refugio y marcaba la altura máxima allá arriba y eso, por ejemplo, me dio 273 metros que es la columna C que están viendo en la planilla, ¿no? En la línea, en la 2C, en el cuadrante 2C, fila 2, columna C. Eso da 273. Ese era el desnivel positivo, lo que ganaba. Entonces, lo que me quedaba ahora era sumarle hasta llegar a los 8800 y eso me da la cantidad de vueltas. Si bajo, no sé si ven la planilla, son 33 vueltas. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ya. Entonces, ahí si se dan cuenta, yo tenía que hacer técnicamente, miren, miren lo cruel, la línea 32, la vuelta 32 me daba 8736 metros. O sea, me faltaba la P para terminar el Everesting. El problema es que otra regla del Everesting es que no es que puedes llegar en la última vuelta, no es que tienes que llegar hasta donde terminaste la altura, sino que tienes que hacer la vuelta completa. No importa cuántos metros te falten para llegar arriba, si empezaste una vuelta tenés que terminarla. Entonces, es otra cosa que también tienes que considerar. Por lo tanto, mi conclusión fue que tenía que hacer 33 vueltas. Lo que no sale aquí, era que ¿han esquivado fuera de pista en nieve suelta o han hecho raqueta? Ya. Seguramente han cachado que obviamente es mucho más fácil correr en nieve compacta o moverse en nieve compacta versus nieve con raqueta. Con la nieve con raqueta obviamente te hundes más, tienes que levantar más peso y eso es más de gasto físico. Entonces, había una sección, la pista A, que es como la más facilita del Andino, era por donde yo quería subir. Pero hay una sección desde la pista A al refugio que nunca la nieve se aplanó porque la gente no esquía ahí porque los pueden pillar. Entonces, yo necesitaba que esa nieve la aplanaran porque estaba tan dura y yo tengo unos esquíes muy especiales que son muy livianos. Entonces, yo no podía esquiar ahí y el desgaste físico era tan mustruoso que yo creía que no iba a terminar el Everest Team. Entonces, intenté de que el Andino aplanara esa sección o por lo menos una parte y obviamente me dijeron que no. El tema, que yo ya, yo soy una persona muy impaciente y creo que yo lo veo como una virtud, o sea, no es una virtud en mis relaciones personales, pero en mis cosas en solitario es muy bueno porque hago que las cosas ocurran, porque soy impaciente. Entonces, un día dije, ¿sabes qué más? Estoy chato, ya estoy entrenado, ya estoy fuerte, es hora de hacerlo. Entonces, ¿sabes dónde lo hice? Yo sé que ustedes no son personas que hacen cosas ilegales, pero ¿conocen el acceso antiguo al Andino? ¿Al refugio antiguo? Hay un estacionamiento que es una especie de herradura, yo le llamo herradura. Ahí hay un portón. Ese es el acceso que es un camino vehicular que subía al refugio y que se incendió en el Andino. Ya, elegí hacerlo ahí porque era, ¿saben por qué? Porque la gente ahí se tira mucho en trineo, entonces la niña está súper compacta, entonces me venía súper bien para esquiar. Entonces era seguro, rápido y la pendiente súper amable. Entonces, eran las condiciones ideales. El Andino tuvo la tremenda gentileza de pasarme las llaves del portón, entonces pudimos montar un campamento base y a ver si les puedo mostrar las fotos de eso para que no se aburran tanto. Bueno, pero ¿cacharon? Aquí yo me pegué la volada, miren, antes de pasar a la foto. Yo puse la hora, o sea, la primera vuelta yo la partí a las 7 de la tarde, pero yo estaba arriba y a su vez abajo a las 9, a las 7 de la tarde con 36 minutos. Entonces, la siguiente vuelta yo tenía que hacer subir y bajar a las 36 minutos después, siendo las 8 con 12. Entonces, si se dan cuenta, partí a las 7 de la tarde, después vienen las 2 de la mañana, las 4 de la mañana, las 7 de la mañana, las 9 de la mañana, por fin llegaba el maldito amanecer, y yo calculaba que iba a terminar esta tontera a las 3 de la tarde. Después sigue a continuación la altimetría y después yo aquí tenía la nutrición con el agua. A eso se refiere con uno, tomar sorbos de agua, tomar sorbos de agua, y aquí puse todas las cosas que yo tenía que llevar para el campamento base para que nada se me olvidara. Que al final es como cuando preparan un ascenso a un cerro, bueno, no sé si estilo alpino, pero sí más estilo expedición, ¿no? Como que no se puede olvidar las cucharas, no se puede olvidar, no sé, la bolsa de basura, entonces aquí estaba todo, todo, todo. Entonces no sé, pues llevé plátano, frutos secos, quería llevar crema de quitorprofeno, no encontré, la tenía en Santiago. ¿Quién te apoyó, Tito? ¿Ah? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te apoyó? ¿Quién te acompañó ahí? Ya, bueno, todo el mundo te dice que te vas a apoyar, pero cuando cachan que tienen que ir a apoyar hasta los leñafles, no te apoya nadie. Entonces, pasó que pasé a ver a dos amigos porque pasé por ahí y le dije, oh, es un Everesting, ¿y qué es eso? ¿Ya? Cuento corto, Stephen Pavisich de Patagonia Race, Racing Patagonia, perdón, con la Javiera Vidal, que la conozco del norte, ella era, es corredora de trail running y me apoyó Nicolás Kovacic que es de acá de Punta Arena, pero lo conocía subiendo montaña en Santiago y después nos hicimos amigos pero no nos pescábamos más hasta que conocimos la esquina randonés. Entonces, era divertido porque el Nico cuando estaba en Santiago y caía en las primeras nieves empezamos a chatear y después salió la nieve y no nos chateamos más, así como con suerte hola, ¿cómo estás? Ja, 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 chao. El Nico está acá entonces me acompañó unas vueltas de ahí llegó más gente pero apoyo, apoyo ellos fueron y mi mamá mi mamá fue como a la noche por el tema del toquequea mi mamá no se podía quedar y además que hacía un frío ustedes saben así es que mi mamá fue en la noche cuando partí y en la mañana obviamente cerca al amanecer un poco antes ellos fueron los apoyos después fueron personas a verme así buena onda la Paula Chávez con su pareja el Boris me llaman cerveza fue increíble eso ya, una cosa que tienen que aprender chicos que les va a servir mucho para nutrición deportiva nosotros consumimos muchos geles ustedes montaña no pero cuando hacen alpinismo de verdad el de verdad digo así el que jadea y así el de verdad tienes que consumir muchos geles las barritas cereal no funcionan son súper malas es así como la costa no sé cómo se llama la cereal bar es súper mala tienen que consumir azúcares de buena calidad y la gente no sabe porque típico te dicen ah, tómate un gel cada una hora eso es súper vieja escuela es como decir que la cuerda escalada no se lava lo que tú tienes que hacer es sacar una proporción de cuántos kilos de peso tienes versus la actividad física que haces y eso lo pasas en gramos de carbohidratos que tienes que consumir y lo tienes que dividir por la cantidad de horas de actividad física entonces yo sabía que tenía que consumir 560 gramos de carbohidratos en un momento y después en geles tenía que consumir 300 y tantos más lo cual sumaban como 800 900 gramos solamente el carbohidrato hay que consumir también proteínas y qué sé yo pero el carbohidrato es el principal combustible aunque hagas dieta keto si es que hay uno por ahí cuando haces ultra en el momento de al ser el ultra tu dieta no es keto es carbo eh llegué coca cola no me la tomé llevé mucha red bull y eso pero yo le quiero mostrar la foto para que se divierten un poco más creo que va a fallar la pantalla ¿no? ¿o la ven? sí se ve ¡buena! ya ya esto lo aprendí un amigo ¿ah? se ve en la planilla la foto es nada ya como salgo entonces espérate dejar de charán no ya estoy un hacker entonces la pongo esta que quiero ver pongo compartir pantalla y voy a poner esta y van a ver a un tonto con cara de lo que me estoy metiendo ¿ven la foto? sí ya oye no pienses ya primero que todo ese letrero yo no lo hice mi amigo el stepian así que me dijo tito vamos a cachar donde vamos a hacer el campamento base y me preguntó oye ¿qué es todo el adereste? y después el gallo llegó con esa cuestión que es un letrero como de dos metros gallo es un genio a mí me dejó súper cómodo ese letrero yo sé que es un letrero pero ¿quién estás un letrero? y lo hice como a las doce del día y lo tenía listo para la noche ese mismo día ya esto es una cosa que no sé si está bien o no pero también busqué a Walter Alvial es un fotógrafo bien famoso yo lo conozco harto porque trabaja en carreras que mis carreras favoritas están en Magallanes carreras de trail running ultra fior y ultra pines y las fotos más increíbles que he visto de esa carrera son del Walter entonces yo quería un poco que Walter me acompañara en esto pero Walter es muy choro porque él es como fantasma él no te ayuda nada era como ah además el fotógrafo de repente te dice ah tuve un poquito de agua nada Walter me tomaba fotos no me pasaba no me pasó nada no me ayudó en nada ni siquiera me dijo Tito dale vamos nada él tomaba la foto y eso fue muy bueno porque me van a ver después sufriendo yo le dije Walter la vaya a pasar súper bien me vaya a ver pariendo el alma eso pues entonces mira aquí está el Walter y la idea era que en ese letrero que está ahí se iban a ir anotando las vueltas yo no lo hacía porque no me daba el cuero ni para anotar ni lo que te oye Tito arriba del letrero en la rama del árbol hay un aparato color naranja con borde de naranjo colgando ¿qué es? esas son luces creo el Walter tiene luces creo que es Chaya fotográfica ah es la lámpara de la cuestión algo de la NASA no sé no toca Chaya los profesionales estos gallos son como los gallos con bicicleta tienen juguete pero miren que bonito ahí el Stepian puso el letrero y estos gallos montaron un campamento base trajeron unas mesas silla café chocolate bueno yo había traído pala porque andamos con los vehículos por si nos quedamos pegados pucha cabra a mí yo amo el esquí de randonés estas tablas son especiales no sé si hago zoom las pueden ver estas son tablas de competición son ultra livianas no sé una tabla de esquí de randonés estándar pesa como una tabla de pesar como no sé como 800 gramos las que tengo ahora y esas pesan así no sé llegar miedo 400 gramos es una ridícula no pesan nada puedes correr con esas tablas puedes correr es una locura pero bajan súper mal porque no les voy a aburrir con esto técnico pero un esquí tan liviano y tan corto y tan chico no tiene ni un control entonces como que bajáis siempre así como es como una tabla rica que como que puedes bajar así sexy bueno yo esquivo mal pero pero mi amigo Nicolás como que bajáis con todo el estilo yo con esta tabla como que bajáis así como ñurdo como que mucha gente me ha visto esquivando tanto vendí la bomba que hay súper mal es como sí esquivo mal pero los esquíes no me favorecen tampoco de hecho mire las fijaciones no sé si han visto fijaciones de esquí normales esas son ridículas hay palabras para ver esas fijaciones de empezar 200 gramos quizás menos 200 gramos de empezar es una locura usé bastones de fibra y carbono hay gente que los rompe yo nunca rompo equipo entonces me la jugué esta fue la primera vuelta ¿saben una cosa que se hace en el randoné de competencia? las pieles se congelan o se humedecen y para evitar eso te las pones en el pecho entonces en el fondo yo lo que hacía era que me abría el polar el polar arriba sacaba las pieles las doblaba en cuatro y las metía en mi pecho entonces así el pegamento igual con mi calor se reactivaba para volver a pegarlas en el esquí si alguien tiene dudas técnicas del esquí randoné se las explico ahí están las pieles ahí las estoy separando con el pegamento estoy cansado supongo supongo por eso tengo esas caras de no más de lo mismo nomás aquí me hizo un café eso es lo bueno mi mamita me subió café entonces lo tomaba con el termo el Walter me miraba nomás ya saben ya aquí hacía mucho frío ¿saben otra cosa que hay que aprender cuando uno se expone a la montaña mucho rato y yo lo sabía ya por experiencia era que mi punto crítico iba a ser a las 5 de la mañana y es algo que les puede pasar a ustedes cuando hagan un largo porque han simplemente pasado demasiadas horas el sueño patea especialmente cuando estás solo porque cuando estás acompañado te conversan te cuentan chistes entonces estás más lúcido pero yo me estaba quedando dormido o sea yo estaba caminando con los ojos cerrados muchas veces así era como oh sí y típico eso que te estaba a punto de caer y te despiertas y como ah sí estoy randonando y sigues randonando porque no puedes parar a dormir y eso que es lo que pasa como estás cansado bajas el ritmo y al bajar el ritmo no produces calor resultado frío potencial hipotermia de nuevo en un Everesting no te va a pasar eso porque estás con gente pero sí te puede pasar la montaña y esas son consideraciones que tienen que tener ustedes cuando hagan cosas azotes largos tienen que no pensar que van a estar sólidos todo el día hacer un ultra o cualquier actividad creo yo más de 15 horas pasas por una especie de de montaña rusa de de emociones como que estoy súper bien ahora sí que sí y a mí me pasó yo tenía la cronología y a las 3 de la mañana yo tenía una hora y media de ventaja del tiempo planificado que vieron en la planilla pero yo sabía que la noche me iba a morir en la noche a las 5 de la mañana y me morí cuando llegó el amanecer estaba solo había perdido la hora que había hora y media que había ganado hora 45 creo que hora 38 de tiempo que gané lo perdí absolutamente todo y no solamente eso sino que al final del Everesting me atrasé en vez de hacerlo en terminar a las 3 de la tarde creo que terminamos a las 3 y media así que ahí me abrigué caleta ahí ya estoy con un polar más grueso un cortaviento ya estoy con gorro como pueden ver así que esto ha sido ya a las 5 o 6 de la mañana y era como que y aquí pasa algo que era lo que aprendí en la neurociencia que es que con la con la privación de sueño una la dopamina se va al piso la dopamina es esa que todos conocemos que te hace feliz cuando te dan gratificación y todas esas patrañas pero el mecanismo de la dopamina es mucho más complejo con sueño extremo la dopamina se va al piso y en el fondo los canales receptores de dopamina recepcionan otra hormona otro compuesto no me acuerdo cuál es no me acuerdo pero es una hormona que te hace ver todo mal pero todo mal cabros seguramente hay cachado cuando en vista una persona súper frustrada así como no quiero seguir pero más que no seguir llorando es más frustrado de enojo como no esto es una mierda no quiero nunca más hacer esto acá hay mucha gente que dice ¿por qué estoy haciendo esto? a mí no me pasa pero gente negativa ¿cachai? como que tú te alata estar en la montaña con esa gente porque como quien muy mala vibra ya esa gente está siendo gobernada porque la dopamina se fue al piso y el problema es que el sueño es el principal como gestor de esta falta de dopamina y se los digo porque a las 7 y media creo llegó mi amigo el Nico el Nicolás llegó con su polola y típico súper buena onda pero Tito mira cuánto te falta te falta no sé trece vueltas y es como trece vueltas hijo de tu madre no pero pero mira el letrero está casi lleno está casi lleno y tú ves todo negativo viejo pero todo negativo es como no loco trece vueltas es demasiado púdrete ¿cachai? y así o sea es como no no me hables de esta tontera no necesito positivismo púdrete ¿cachai? acompáñame y esperemos que llegue al amanecer porque mi experiencia me dice llega al amanecer y se te va el sueño ¿cachai? y de ahí lo único que queda es el cansancio entonces yo ya estaba pero no me acuerdo de hecho ahí conocí a la polona el Nico y fue súper mal y era como pucha disculpa por ser tan mala onda pero no puedo serlo ¿cachai? estaba gobernado por las hormonas y yo no soy muy yogui así que bueno ahí el equipo el crew el crew le llaman el equipo de apoyo si ahí unos huevos con carne no sé unos raviolis a estos caros les gusta comer muy bien la pasan mal en el terreno pero no comiendo esto ya fue el amanecer ¿cachai? el estadio el estado era otro pero ahí entré en otro estado salí del sueño pero yo según yo yo no estaba cansado físicamente sino que estaba solamente con sueño entonces yo decía loco se me va a pasar el sueño y voy a sacar esto de una patada las patrañas loco estaba después tan cansado y no tenía sueño pero contento me acuerdo que estaba súper optimista y ahí me empezaron a salir las ampollas entonces ahí ya me cansé pues ven ya estoy más fundido yo no soy un gallo que para mucho pero ya estaba fundido 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 ella ya empieza a sufrir ahí yo tengo cara de dolor me dolían mucho ahí ya las ampollas me dolían y faltaban como 8 o 7 vueltas como que ahí ya lo único que quería es terminar el trámite bueno no sé si cachan pero ahí se ve el randonepo ven que la fijación pivotea adelante entonces eso hace que puedas como articular todo este sistema y puedas virtualmente caminar sobre la nieve y después atrás hay un aparatito que tiene una tapita roja que se la levanta y ahí se activa el sistema para que la bota donde tiene un color tipo aluminio se pueda ensartar y quede fijado esto es solamente para situaciones de competición tú no puedes ir a hacer alta montaña o sea todo se puede pero no no está diseñado para eso los europeos lo usan todo el tiempo en montaña pero en fin aquí estoy ahí al final de la vuelta a ver que no los quiero ya aburrir porque quiero que ustedes me hagan preguntas quizás no no tengo vueltas arriba creo que aquí ya estamos terminando de leer este pero ahí están las vueltas ven como se iban anotando entonces después lo íbamos comparando con la planilla que yo tenía entonces ven hasta la vuelta 10 yo tenía que estar a las 23.48 listo quizás se va a cortar la cámara a la vuelta 10 yo estaba a las tenía que estar a las 1 de la mañana yo estaba a las ¿cuánto les dije? 23.48 claro 23.48 siguen viendo fotos ¿no? sí no la misma planilla oh ¿sí que es la planilla? entonces tengo que sí ya estamos terminando no estamos todos sí lo sé ya estoy hacker para el zoom ¿dónde está la foto? no espérense ¿dónde dije la foto? ah aquí está ¿no? sí compartir compartir creo que ahora sí lo ven ¿no? ahí ya están terminando las vueltas miren al letrero que está a la derecha no sé si lo ven ya está más rellenito miren de hecho ah ahí falló una cosa de los Everesting el GPS falló entonces no me marcó una vuelta o sea empezó a restarme altimetría a la larga entonces tuvimos que hacer una vuelta 34 eso fue una una porquería obviamente igual te faltaban 5 vueltas y viene la resignación pero fue obviamente bien frustrante porque a esa hora ya la vuelta me estaba durando 45 minutos versus los 30 minutos que me demoré la primera vuelta entonces la vuelta 34 fue un parto encima se me rompió la gota pero ya estábamos listos así que fue el trámite y ahí terminé el Everesting de hecho me quedé tirado ahí no me quise parar como un harto rato ahí está el Boris a la derecha que me trajo una cerveza ahí el Nico lamentable este es Nico ahí está la Javi Esteban mi mami la reina máxima a la derecha la Paula y eso es un Everesting por un esquí la altimetría no fue esa fue más no me acuerdo cuánto fue 9000 ah aquí está en el Stravago ok ahí se detuvo lo que me falta es que quiero que vean esto compartir ya y esto es un Everesting en Stravago que yo lo encuentro a mí me encanta el Stravago de verdad me gusta más que el Instagram ahí está todo ¿ves? salieron 112K tiempo de movimiento 15 horas porque obviamente no se olviden que hay pausa ahí está la altimetría que no es porque hice una vuelta más la velocidad máxima eso fue muy divertido la alcancé de noche para optimizar mi energía la nieve está en unas condiciones muy particulares donde no era necesario el que tenía que frenar entonces muchas vueltas me tiré literalmente derecho abajo ni una vuelta hasta muy abajo en el auto entonces esa parte la agarré justo antes del refugio incendiado estoy seguro y la agarré de noche y me quedó gustando entonces pues me dijo Esteban oye Tito cálmate de noche ¿qué pasa si te caís? no seas tonto y termina esta cuestión así que ahí nunca más repetí esa velocidad pero 74 kilómetros con ese esquí estoy demasiado orgulloso con otro esquí más ancho y más largo he agarrado 100 pero 74 de noche buena bueno otra cosa que hice también chicos hablando en serio es que fui mucho a esquiar me encanta esquiar es lo que más me gusta hacer y me memoricé el circuito absolutamente todo entonces cuando iba de noche usé una frontal Petzl que estaba a 0 kilómetros me la pasó Petzl Chile y veía bien pero no tan bien porque me imaginaba que iba a bajar tan rápido entonces fue súper inteligente de mi parte haber ido tantas veces porque era como ah acá hay un hoyo lo voy a esquivar lo voy a esquivar pero la verdad yo no veía el hoyo sino que yo sabía que el hoyo estaba ahí entonces fue ah aquí vienen los montículos voy a bajar la velocidad y era como ah sí están los montículos pero la verdad no los veía mucho entonces fue fue súper bueno y miren qué lindo ahí está el track el track el track y acá está miren la escala este es el rucho lo ven abajo ¿no? ¿sí? sorry a mí me encanta a mí me encanta el trabajo entonces ya bueno hay unos récords aquí yo tuve que inventar un segmento no los voy a aburrir con esos detalles pero ahí están las 34 repeticiones y esto tú después lo elevas al al Everesting hay un sitio en Everesting que tú se lo mandas le dijiste y ellos te corroboran que efectivamente esto es real que no lo alteraste con un computador y te aprueben el Everesting y quedas en el sitio web de ellos como registrado como una persona que ha hecho un Everesting y eres feliz eso nomás chicos no sé si quieren preguntar alguna cosa porque yo quería más enfocarme en la parte mental creo que es lo que es más yo creo que nos interesaría mucho más que un Everesting ¿no? no nada más no sé si tienen dudas de nutrición les puedo hablar de eso pero yo creo que al final es eso yo lo resumo en eso tienen que exponer ¿qué te motiva ¿qué te motiva a hacer todo esto? ¿cuál es la...? yo no sabía o sea sí no sé fue un mecanismo inconsciente consciente yo creo que hay gente que tiene mucha suerte de que le gusta trabajar ¿cómo es? tiene vocación para trabajar a mí nunca me ha gustado trabajar en nada a mí me gusta trabajar así que si alguien me quiere mantener bacán la verdad me gusta trabajar lo hago porque tengo que hacerlo ojalá no trabajara nunca a mí no me gusta hacer muchas cosas en la vida o sea me gusta hacer estas cosas entonces en un momento en mi vida yo decidí enamorar o sea me enamoré de la montaña pero como que después hice un ejercicio hay un gallo que se llama Stephen Arco Bay que tiene un libro que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas quizás lo he leído es un libro súper fome pero súper bueno pero súper fome más fome que yo y habla de la habla del amor y habla de que es un buen psicólogo creo y va una pareja diciendo el hombre dice a la mujer que él ya no la ama y el Stephen le dice al hombre es que tú no estás entendiendo nada amor es un verbo y como como que un verbo yo siempre cuento esta historia la conté ya así no aguanta como que un verbo así no un verbo no amar es un verbo amar es un verbo amar es un verbo viejo ¿por qué? no es casualidad que la naturaleza haya inventado o haya dotado a la mujer de un útero para que se deformara su cuerpo de forma súper perversa o sea no perversa pero estéticamente súper bizarra y que tenga estrías y que se sacrifique y que se deforme un poco su cuerpo entero en pos de algo que se convierte en su hijo en el fondo esa mujer dio tanto por ese bebé en esos nueve meses ha dado tanto en su vida que lo único que nace es la forma de amor más pura que una persona puede experimentar porque hizo algo para que esa persona llegara a la tierra entonces amar es un verbo entonces tú cuando tú tienes una chica tú tienes que decirle a la que la amas tienes que dedicarle tiempo tienes que dejar de hacer lo que tú dices que amas también por dedicarlo con esa chica que tú amas ya hablo de chica porque yo soy hétero quizás eres gay no tengo idea bien por ti se lo vas a dar al chico entonces el tema es que a mí no me interesa o sea me interesa el tema de las parejas sí pero en ese tiempo yo estaba soltero y dije no mami entonces esta cuestión es con la montaña también entonces si voy a la montaña y le dedico demasiado tiempo y sufro y me entrego a la montaña me voy a enamorar de esta cuestión y bueno entonces yo desarrollé esa filosofía y de ahí nunca más paré de salir y eso yo lo inventé un poco en base a este libro pero hoy entiendo por neurociencia que eso es así o sea esto que yo estoy diciendo está comprobado científicamente a través de la repetición tú reconstruyes tu tu configuración neurológica así como tus tus circuitos neurológicos tú los reconfiguras para que tú obtengas placer y tengas satisfacción y generes dopamina a través de las cosas que tú haces por repetición entonces es muy interesante lo que les propongo porque porque él también explicaba que hoy en día está muy de moda decir soy exitoso voy a ganar mucha plata y te lo dices en el espejo y y hay súper poca evidencia científica que eso realmente funciona en el fondo lo que sí funciona es actos que reconfiguren tu camino neurológico y a través de una repetición súper larga en el tiempo se empieza a generar eventualmente dopamina placer gozo y después ya tiene un sin sentido en el fondo lo tienes que hacer porque simplemente sientes que tienes que hacerlo la respuesta larga pero ¿cachaste la ola? sí entonces yo ya no sé cuántos años haciendo esta tontera entonces yo ya terminé esto ya tengo otro proyecto me invitaron a otro más así como acá me está estupié me invitaron a otro y la rechacé entonces eso es lo bueno también que estoy tan metido en esto que ya como que todos me invitan entonces como que por repente alguien me hizo una idea de que va a ser algo y digo la idea buena y a veces me invitan o a veces no me invitan porque quieren hacerlo solo digo oye pero yo puedo hacer esa misma idea pero la adapto a mí y volá y invento otra cosa entonces no yo tengo un listado de estupideces de hecho les voy a decir porque no creo que alguien más lo quiera hacer pero tengo muchísimas ganas de que me vayan a dejar en bote a Cabo Frower correr Cabo Frower subir al Montetán correr al Montetán hasta Tres Morro y ya hacer lo que ya hice que es correr Tres Morros tras juntarlo con el andino y bajar al andino y llegar a la plaza de armas bueno son 100 millas son 160 kilómetros imagínate ser esa cuestión en solitario la cuestión buena ¿cachai? y sería como épico y nadie lo ha hecho imagínate el nivel de sufrimiento estar todo ahí mojado como tal o sea pero haciéndolo ¿cachai? ¿un Expedition Race? puta capa me cagaste yo le dije con este bien por lo menos yo le dije corriendo no sé corriendo no nadie lo ha hecho corriendo entonces el tema que claro imagínate la logística necesito que hay que mayajar en un bote me he tirado la cuestión y yo ahí mandarle ¿cachai? pero ya lo estoy organizando estoy viendo si lo estoy viendo si no sé si lo voy a hacer este verano pero pero no sé porque cachai no la emoción de algo que quieras hacer en el aspecto técnico ¿cómo tomaste la decisión de hacer el Everesting en esos días? ¿cómo fue ese proceso de tomar la decisión lo voy a hacer el 28 y 29 de julio? no o sea sí en el bicicleta que fue el primero que hice yo fui invitado me encontré con un amigo y él me dijo oye voy a hacer el Everesting y fue como fuck fuck digo porque yo también pero yo no me sentía preparado me dijo ¿quieres ir? y fue como mierda yo nunca sé decir que no o sea cuando hay un azote y me invitan a un azote es como que oh fuck y dije ya voy y no me pude preparar físicamente yo de hecho estaba como en baja en ese tiempo no estaba pedaleando mucho estaba corriendo más así que me preparé como 10 días y salió pero estaba fechado me tuve que adaptar morí el de trail running también lo tenía fechado aquí les tengo una buena o sea tonteras mías ya saben el Everesting en trail running lo ha hecho igual poca gente en el mundo porque es muy duro es más duro que en ski y es más duro que en bicicleta entonces dije hay que hacerlo en running puede ser de verdad y yo quería ser el primer sudamericano y cuando pensé que estaba siendo el primer sudamericano los colombianos que son gallos súper fuertes son secos para ser tonteras lo hicieron en grupo y como 8 colombianos 12 colombianos con minas y todo lo hicieron y fue como puta ya bueno seamos el primer chileno que sea y por una copucha me enteré que había un franchute que lo iba a hacer acá que es el Nicolás Gego somos amigos y dije puta y yo lo tenía planificado como en X semanas más y simplemente lo adelanté porque como Santiago el meteo es muy estable y lo adelanté y lo hice de hecho un día antes que es como que cualquier día lo hace el Nico el viernes ya ya lo va a hacer el jueves y después nos juntamos con el Nico y el Nico me dijo pero Juan ¿por qué queréis tanto hacer el primero? dije viejo no es contra ti es que yo quiero lidiar con la incertidumbre de ser el primero de ¿es esto posible? y de hecho el Nico lo hizo mucho más rápido que yo es más fuerte que yo Nico lo hizo creo que en 24 4 horas o 21 yo lo hice en 27 porque la noche anterior me refrié y era como no, no debería hacerlo pero no, ya lo voy a hacer y me refrié estuve enfermo 2 meses fue atroz recuperarme de severestima no te respondí no sé si te respondí la pregunta no me acuerdo hablo mucho pero sorry no, básicamente si tomaste la decisión solo o con tus amigos con el Nico lo que pasa la nieve aquí es súper mala es mala siempre entra la nieve cae virgen maravillosa pero viene contenida con mucha humedad y cuando se congela se convierte en nieve en cartón y esa es la peor nieve con la que puedes lidiar entonces me pasó que un día fui y la nieve estaba perfecta pero yo físicamente no me sentía ni mentalmente me sentía preparado necesitaba más tiempo y yo confiaba que iban a haber más nevadas el tema pasó que empezó a cambiar la luna y la luna si cachai de luna entendís muy bien cómo se vienen un poco los fríos y las humedades entonces se veía cambio de luna no se veía frente de tiempo de precipitación me sentía ya físicamente preparado y me sentía preparado y todo el mundo me decía que esperara porque tenía muchos problemas logísticos por esto del COVID cachai entonces porque también el andino no me había pasado todavía formalmente el pasado pero sí no me habían autorizado formalmente a hacer su fruto del terreno entonces como que estaba todo súper engorroso súper engorroso y todo el mundo me decía espera 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 y a mí cuando me dicen espera hazlo porque en el fondo no sé para mí el éxito está en la gente que intenta las cosas no que espera la paciencia no es una para mí en la montaña la paciencia no es una buena virtud entonces como que más ganas me dieron entonces yo en un momento la verdad en esto dije ya ok la próxima semana lo hago cae un poco de nieve y yo lo hago creo que ni cayó pero la nieve estaba buena nomás sí sí cayó pero muy poquito caía en milímetros pero la nieve estaba perfecta de hecho el día que lo hice el Nico era como Tito loco ¿cómo podías tener tanta suerte? el día perfecto ¿qué onda loco? un día perfecto el día el mejor día de pasar en un Everesting no fue fue épico fue un día perfecto oye Tito íbamos a íbamos a comentar también el tema de una anécdota que dijiste que iba a ir a ver ah sí después de eso me va a tener que ir hay una chica hay una chica que me está escribiendo sorry ahora acabo de escuchar que hay un chat se ven todas las carpetas Tito no el Excel ah bueno vieron mis travesuras está súper bueno este letrero es el letrero bueno letrero ah la José la José la José Sin y mi compañera de trabajo la José Sin acabo de escuchar cuando hiciste el Everesting ¿en qué pensaba? ah ¿en qué pensaba? pucha buena pregunta y la voy a intentar responder rápido porque de ahí quiero contar la historia que importante la historia es buena se las prometo es como así va a parecer había un cura que hacía reflexión a la hora de almuerzo va a ser algo así no pienso mucho de hecho por eso obviamente típico no justo ir a la montaña por eso ¿no? porque estamos en línea nos pensaban en Whatsapp nos pensaban en Instagram nos pensaban estamos más puros pero pienso tonteras pienso cosas pero siempre de una manera muy superficial ah eso debía haberlo contado escucha buena debía haber leído la pregunta a la José antes pero a la casa pero a mí me encanta estar solo en la montaña cabrón me enamoro pero ¿saben lo que vi? y lo vi muchísimas horas vi lo que yo podría llamar una aurora boreal austral el cielo diáfano la luna estaba como en un 68% de luminosidad lo cual en Magallanes es mucho y las nubes venían todas del sur y venían como haciendo un abanico que se venía abriendo hacia mí en el fondo porque la Veresting tenía una pendiente que iba hacia el sur entonces yo veía la luna iluminaba las nubes y estas nubes venían empujadas por el viento en forma de columnas abriéndose muy desde el centro desde el sur y se iban abriendo hacia mí y era todo blanco y negro y me voy a emocionar pero yo vi una aurora austral o sea contextualmente y yo digo no sé pues yo para eso estoy vivo no ay vi una lechuza blanca cabros también de repente escuché una yo estaba ya mal me estaba quedando dormido y intentaba distraerme con cosas escuché un búho y me empezó a acercar 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 y casi no lo vi pero como era blanca la frontal más la nieve le hice un poco reflejo y pude ver un poco leteando una lechuza blanca así que no la aluciné yo no alucino nunca he alucinado todavía fue extraordinario eso José es lo que te puedo compartir no sé eso es lo bueno de estar solo de hacer cosas tan largas que tú estás como hipersensible entonces quizás de noche con los amigos tomándote una chela en el cerro no sé si vaya a concientizar este tipo de cosas porque en el silencio el silencio es un factor súper importante para estar consciente y presente eso no me acuerdo cuál era la otra pregunta ah la historia para cerrar esto es una historia polémica pero ya pero es importante reflexionar en la montaña yo una vez cometí un error yo antes contaba y te era siempre yo una vez cuando empecé a hacer montaña abandoné a una persona íbamos a hacer un cerro que se llama el Tenerife y de hecho el Ernesto por eso se fue no no mentira y en el fondo íbamos a hacer cumbre y la persona empezaba la cacha y toda la cuestión y bueno yo también quería dar la cacha pero yo vine a hacer cumbre me vine a dar la cacha así que me fui para arriba y empezamos los gritos me voy para la cumbre con otro cabrón más que era ciclista y él estaba como taimado entonces dijimos ya estábamos como a él estaba yo creo que unas 30 minutos del campamento base tenía problemas a la rodilla y lo dejé o sea y me fui para la cumbre y bajamos y dijimos oye bajemos rápido porque tenemos que alcanzar al mono para ayudarlo a bajar las cosas con peso y llegamos al campamento base y no estaba así que montamos todo rápido y bajamos fuerte para alcanzarlo y no lo alcanzamos entonces fuimos ah bueno nos estaba tan lesionado después de todo bueno les cuento toda esta cuestión porque nos peleamos yo no sabía él se enojó después yo lo busqué y me dijo que estaba molesto nunca me encaró y ya se enojó entonces dije ya bueno si está enojado me parece súper bien púdrete chau y nunca más lo vi y me enteré hace súper poco como que que él todavía estaba así como predicando que yo lo abandoné como como es posible que que yo lo abandoné y como y que hablo de cosas si yo lo abandoné y y saben cabros o sea yo creo que estamos en una sociedad súper prejuiciosa yo mismo soy prejuicioso quizá creo que sí lo soy entonces les cuento esta historia porque es una historia de montaña así me siento como Walter Bonatti o Reinhold Messner así cuando le decían bueno ellos son bacanes lo sé pero pero me sentí así como que nunca me imaginé que alguien me iba a apuntar con el dedo por algo que pasó hace 10 años y cuando no sabíamos nada de montaña y que también lo abandoné pero bueno el cabrón bajó la mochila solo hasta el auto entonces no era que está así estoy abandonado voy a morir de hipotermia voy a perder pero a mí lo que me dolió más de esto es que sorry que tengo otra reunión pero a mí lo que más me dolió de esto es que no quiero victimizarme pero me siento víctima hoy fui victimario ok lo acepto me hago responsable en un contexto sí pero los invito a que si alguna vez alguien les ha hecho un daño en montaña una persona primero conversarlo y también entender que las personas cometemos errores y que podemos aprender y yo después de esas cosas que pasaron que la verdad no le tomé mucho el peso porque yo las veo distintas a esa persona yo hice cursos de montaña tuve un poco de formación aprendí cosas desaprendí otra y yo no sé me hubiera gustado que esa persona me hubiera buscado un año después y oye oye maceta ¿cómo me hiciste esto? y no sé y yo le hubiera dicho pucha sabes que lamento mucho tu dolor pero yo cambié y ya no hablándonos gente en la montaña no sé si me estoy contándole algo que se los digo con chiste con sonrisa en mi cara pero a mí me dolió mucho me dolió mucho porque es importante entender que las personas a veces cometemos errores nomás y uno puede cometer errores porque es tonto porque es ignorante y no ser tan duro ¿cachai? no ser tan duro y especialmente cuando hemos evolucionado y han pasado tantos años o sea las personas cambian no ser tan drásticos en las montañas es decir oye lo que estoy intentando decir chicos que cuando hagan montaña van a ver gente haciendo cosas mal y no puedes andar por la vida diciendo oye guamacera ¿cachai? yo una vez lo vi haciendo esto pero quizás después han pasado años y la persona aprendió ¿cachai? y estuvo muy mal pero quizás la persona aprendió hay que dar ese hay que dar esa ventana entonces quiero invitarlos a esa reflexión no ser tan juiciosos y cuando alguien se hace mal de otro ponerlo siempre en duda hay otra pregunta en el chat Tito ¿cómo era el cálculo de la verdad? hay una pregunta en el chat Estean Estean te lo voy a decir por interno porque me tengo que ir pero es una fórmula súper matemática y la verdad no te la puedo compartir porque no porque yo no quiera sino porque a mí me pidieron que no la compartiera te tengo que pedir permiso te puedo dar el contacto de la persona que me la hizo porque es una cuestión súper científica es como una papita así sorry esa es la respuesta pero por interno te lo puedo dar te puedo dar el contacto te lo prometo querido Estean eso pues chicos me digo con la última reflexión pero yo soy así muchas gracias por el tiempo Tito por siempre estar ahí atento cuando te pedimos cuando quieres contar tus cosas este es tu el club de tu casa así que siempre vamos a apoyarte una última reflexión cuando necesito obviamente cuando necesito obviamente algo apoyo ayuda a mí igual me ha tocado necesitar gente necesitar logística en algunas de mi rayadura y sé lo que se siente entonces igual yo de hecho cuando te dije ese día puta no tuve tiempo por la pega pero me encantaba si está bien te perdono eso pues chicos hay que pensar mucho hay que pensar mucho disfrutar mucho no ser tan juicioso y dejar ser un poco también o no muchas gracias Tito y quiero darle un saludo a toda la barra penquista que está viendo en este momento María Paz Eve y Marcia son las tres penquistas barra penquista viejo oye quizá una última cosa si me permiten aquí está la José la José la José es mi compañera de trabajo la José es tremenda amiga yo trabajo yo tengo trabajo hay gente que no cree que trabajo pero trabajo y le dije oye José vas a hacer un interesting cúbreme hazme la pega ya me dijo entonces tengo que agradecerle porque yo creo que claro les dije quien me apoyó la José me apoyó la José no sé si no estuviera en Volcánica yo estaría podrido estaría súper perdido así que tengo que agradecerle también a mi jefe igual tengo que agradecerle yo le dije a Volcánica oye me voy a desaparecer como ocho horas me dijeron ya pero tenés que llegar a responder los correos así que después el interesting era como no pero así que muchas gracias de verdad especialmente a José Fina eso nos voy a dejar en paz muchas gracias gracias que te vaya bien en la otra charla y ojalá que te llegue en la chela ahora ya llegaron ya llegaron escuché la puerta un abrazo suerte gracias muy amable